Halo 5 al final de su campaña dejó a más de uno lleno de dudas, como qué pasará con Cortana, qué pasará con el jefe, el inquisidor, Loke o resumido qué pasará en Halo 6, pues bueno, a todo esto les vengo a sumar otra duda más, pero la diferencia es que esta sí tiene respuesta, y es, ¿qué le pasó a la tierra después de los acontecimientos de Halo 5? ¿Fue destruida acaso? Ya saben, soy Xamia Monster, ¡comencemos! Recordemos los acontecimientos que pudimos ver en Halo 5 y Halo 4, en julio del 2557 Cortana se sacrificó para salvar a John de la destrucción de la nave del Didacta, sin embargo, una parte logró hacer un salto desde el espacial, y así llegó a Genesis, que es donde el equipo azul llega a buscar a Cortana en Halo 5, en donde Cortana logró tener acceso al dominio y encontró al Guardian Eterno. Es aquí donde todo da un giro total, y es que Cortana se convence de que las inteligencias artificiales eran las verdaderas herederas del manto de responsabilidad. Es aquí donde comienza el ataque a la tierra, y que no sé por qué no salió en Halo 5, si esto es sumamente importante. Pues bueno, para octubre del 2558, Cortana y el Guardian ejecutaron su plan para tomar el control de la galaxia, para evitar futuras guerras y asegurar la prosperidad. Obvio, esto solo iba a funcionar para aquellos que estuvieran de acuerdo con ella. En la tierra, la Black Box de Serena Osmar recibió el mensaje que Cortana había enviado a todas las IAS, y su plan de apoderarse de la tierra, pero aquí algo curioso es que la Black Box no quiso aliarse con ella, y en su lugar dio el informe a Serena Osmar, que informó a Therese Hood para ejecutar el artículo 55 de la regulación de la UNSC, en donde decía que todas las Black Box y las inteligencias artificiales de las instalaciones de alto mando de Bravo 6 serían desactivadas y aseguradas. Al tiempo que esto pasaba en la tierra, Cortana comenzaba a enviar guardianes a todas las galaxias. Al mismo tiempo, Cortana rápidamente tuvo respuesta de varias IAS, las cuales sí se la learon, y empezaron a apagar dispositivos y redes electrónicas en varias colonias humanas. Mientras tanto, en la tierra se iban sorprendidos por el mensaje de Cortana. Osmar y Hood fueron recibidos por el Spartan Orsel, quien los estaba esperando con un merodeador. Sin embargo, un guardián llegó a la tierra y se dirigió a Sydney, ciudad capital de la tierra. La UNSC Plateau disparó dos rondas de MAG, acompañadas por Bratswood F-41. Enfrentaron al guardián, pero no lograron hacerle ningún daño. Cuando el merodeador iba a salir al deslispacio, el guardián disparó un PEM, desactivando las instalaciones de la UNSC Plateau, provocando que éste fuera arrastrado a la tierra por la fuerza gravitacional. La almirante Osmar, mientras salía de la tierra, supo que los motores de la UNSC Plateau, al impactarse, destruían la ciudad de Sydney. Luego de éste, arribó un segundo guardián, con Cortana, que detonó un segundo PEM a la tierra, desactivando plataformas de defensa orbital, naves y toda la infraestructura de la tierra. Esa es la información que sabemos del futuro incierto de la tierra. Podemos suponer que la ciudad de Sydney fue devastada y que la tierra se encuentra en total obscuridad, sin recursos tecnológicos. Será bastante interesante como veremos una tierra casi devastada en Halo 6. ¿Ustedes qué opinan respecto a todo esto? ¿Qué creen que pueda pasar? Déjenlo acá abajo en los comentarios. Y bueno, chavos, espero que les haya gustado este video tanto como a mí. Ya sabían que si así fue, me ayudarías mucho con tu like. Esto de verdad me motiva bastante a traerles más contenido de este tipo. Asimismo, si es el primer video que ves y te ha gustado, me ayudarías mucho con tu suscripción al canal. Estamos subiendo un video cada semana para que cheques los anteriores. Y bueno, soy también un monster y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.